Ay, qué triste es mi vida Ay, sufro un dolor profundo Sin mujer y sin familia ¿Para qué quiero este mundo? Sin mujer y sin familia ¿Para qué quiero este mundo? Esta vida es un engaño Vivirla sin un querer Ay, qué negro desengaño Que me ha dado una mujer Ay, qué negro desengaño Que me ha dado una mujer Se van los seres queridos Dejando terriba herida Porque con ellos se ha ido La ilusión que da la vida Porque con ellos se ha ido La ilusión que da la vida Ay, beber no es un delito El trago calma la pena Que la copa se ha leído Que el sufrimiento se aleja Que la copa se ha leído Que el sufrimiento se aleja Ay, mi vida es un rosario De amargura soy su viso Me llaman el solitario Porque el destino lo quiso Me llaman el solitario Porque el destino lo quiso Se van los seres queridos Dejando terriba herida Porque con ellos se ha ido La ilusión que da la vida Porque con ellos se ha ido La ilusión que da la vida